Gracias a ustedes, Cambiudin, por esta tan importante participación. Efectivamente, en el año 2016 se pasa un proyecto al DPS para la cancha y escenarios y graderías de fútbol 6 de la vereda para el Chipalo. En el 2018 aprueban diseños del DPS y se contrata por medio del municipio. La interventoría al DPS se demora y se contrata a los 6 meses y la interventoría arroja un estudio de que se deben modificar los estudios donde hace que el proyecto se desvalúe y haya unas exigencias en tanto lo estructural y en el alcance de la obra. Y eso hace que la obra no se pudiera ejecutar en un 100% y la interventoría hace que se pare la construcción de aquella obra. En un principio la gente venía hablando que era un elefante blanco y pues indispuso a la comunidad porque pues la verdad las obras quedaron abandonadas y pues gracias a la gestión que he hecho con el DPS vengo trabajando 6 meses arduamente hasta lograr volver a este 29 de septiembre, dar inicio a esta obra y lograr una adición de 217 millones para que la obra quede funcional en un 100% y sea una realidad. Esto es una realidad, ya se empezaron nuevamente las obras y próximamente el tiempo de ejecución vará como de 6 meses para que ya me entreguen la obra terminada totalmente. En ningún momento se ha dado un anticipo, hasta ahora se le va a hacer el DPS, van a girar unos recursos que estaban presupuestados en el orden de pago al contratista del 5%, pero pues estamos a disposición de que el PS lo gire. Pero anteriormente no se ha pagado nada, no se ha pagado nada, todo estaba en regla y todo estaba bajo la ley. Yo estoy muy pendiente porque para mí es una obra de gran impacto en esta vereda que la verdad no posee ningún escenario deportivo y yo sé que esto socialmente va a mostrar muchos resultados y la gente va a beneficiar mucho. Y yo siempre estuve muy pendiente y muy preocupado por este tema y logré que el DPS con la doctora Susana Correa nos colaborara y nos ayudara a dar esta edición para que la cancha del proyecto tenga un buen final. Tengo cuatro obras en ejecución, unas placas de huellas, he estado muy pendiente, he mostrado gestión, vengo todos los días tocando puertas a nivel nacional, a nivel departamental para que nuestro municipio en estos cuatro años avance y poder mostrar yo y dejar huellas aquí en mi municipio. Hace dos meses entreguí un parque en un sitio denominado La Punta, un parque muy bonito que la gente lo recibió con mucho agrado. También tengo ejecutando unas placas de huellas de 2.5 kilómetros en la vía Piedras, Paradero, Chipalo y en la vereda Camao. También estoy elaborando un alcantarillado, una vereda de las más olvidadas, que es la vereda Guataquisito, donde no poseen alcantarillado y ya en este momento estamos en un 50-60% de obra de ejecución. Al igual que vengo realizando unos estudios de diseño, hoy tuve una socialización de una plaza de mercado para vincularnos ahorita el 15 de octubre a la convocatoria con el DPS y poder tener gran obra en nuestro municipio.